Estuve stalkeando por las redes a ver quién era nuestro entrevistado, ya lo conocía por supuesto, pero quería saber un poco más y vio que existe una revista bastante conocida con artículos de personas que han pasado por nuestro programa y han escrito en este medio de comunicación que se llama Revista Amfibia. Ahí Martín Schorr, nuestro invitado, tiene publicados algunos artículos. ¿Son buenos los artículos que publicó? Sí, son buenos. No solo son buenos, sino que además tienen unas fotos increíbles de otra persona que entrevistamos en nuestro programa anterior, que es el director de cine Martín Kraut, que además es fotógrafo y que ilustra los artículos de Martín. Otra persona que ha publicado en Amfibia y que nosotros la hemos entrevistado es la antropóloga María Inés Fernández Álvarez. Pero al margen de esto, no tenemos ningún arreglo con la revista, ha coincidido que tienen verdaderamente grandes profesionales de distintas disciplinas publicando en esta revista. Y lo que me llamó la atención antes de leer los artículos de Martín es la presentación que él tiene en la revista Amfibia. Y se las voy a leer, así pueden conocer un poquito más acerca de él y después si él quiere rectificar algo le preguntamos. Pero en principio, él se presenta de esta manera en la revista Amfibia. Él siempre quiso estudiar economía, dice, pero cuando debía ingresar a la universidad en los años 90 y en pleno auge del neoliberalismo, un consejo de su madre hizo que se anote en sociología. De ella y de su padre heredó la pasión por la docencia y en flaxo, junto a quien fue su primer maestro, Daniel Aspiasu, pudo unir los tres campos de interés. Siguió perfeccionándose y luego logró el doctorado en ciencias sociales y actualmente trabaja como investigador del Instituto de Altos Estudios Sociales y DAES de la Universidad Nacional de San Martín. Lamenta no tener demasiado tiempo para leer más literatura, pero a los libros que siempre tiene en sus manos no solo lo subraya, sino que también lo llena de mate, café y mate cocido. Mientras escribe sus investigaciones lo acompaña Lupe, su perra, pero no hay mejor forma de empezar el día que despertando a su hijo Santiago en el momento en que escribe esto de nueve meses. Ahora le vamos a preguntar cuántos años tiene su hijo actualmente o cuál es su edad y verlo después reírse a carcajadas. Tenemos con nosotros al sociólogo doctor en ciencias sociales Martín Yor. Bienvenido Martín a nuestro programa. Hola, ¿cómo están? Gracias. Bueno. Nosotros lo invitamos y le decimos a ver si esto es cierto. Es como un derecho a réplica. Claro. ¿Es cierto todo esto que dice la revista Anfibia de vos? Sí, sí. Lo único que mi hijo ya es un... no tiene más nueve meses, ya tiene seis años, pero bueno, todo lo demás es así. Bueno, me imagino que además en estos seis años habrás continuado con tus investigaciones. Sí, sí, sí. Seguimos ahí en la Universidad de San Martín, en el CONICET, y bueno, ahí estamos. Bueno, son de esos años. Queremos hablar, Martín, además de agradecerle la diferencia que esté esta tarde con nosotros. Hace unos años, Martín, no muchos, participaste en un libro, entre la década ganada y la década perdida, sobre el periodo kirchnerista. En el prólogo de CIS, leo textual, fue un proceso de una complejidad muy marcada, plagado de contradicciones, asignados por diferentes momentos que precisó captar e interpretar para aproximarse a una caracterización lo más ididigna posible del funcionamiento reciente de la economía argentina. Las etiquetas década ganada, década perdida, a veces conspiran contra el análisis. Pero yo quiero preguntarte, entiendo la complejidad de la respuesta, no de la pregunta que es más bien sencilla, ¿qué fue el kirchnerismo? ¿Cómo ves esa idea extendida en algunos círculos que sostiene que el kirchnerismo y el macrismo son lo mismo, que fueron lo mismo? No, no, eso yo por lo menos no estoy para nada de acuerdo, digamos. Cuando vos mirás un poco la dinámica económica y sobre todo el posicionamiento de los distintos sectores, bueno, las fracciones de clases, las clases sociales en general, plantear que son lo mismo me parece un error de caracterización muy fuerte. Lo cual no implica desconocer que sí hay líneas de continuidad entre los dos planteos, que yo creo que son muy importantes y que algunos están muy presentes en el debate actual. Te diría ahí, Emiliano, tres o cuatro ejes de estas continuidades. El primero me parece el predominio incuestionado e incuestionable del capital extranjero en la economía argentina, que es un dato muy fuerte, con ondas repercusiones en un montón de variables que después podemos conversar, y asociado al tema del capital extranjero, algo que ni el kirchnerismo ni mucho menos del gobierno de Cambiemos modifica, que es todos los marcos normativos, particularmente leyes de inversión extranjera, tratados bilaterales de inversión, que realmente es muy condicionante a la hora de pensar modelos alternativos. El segundo elemento me parece, aún cuando es claro que el kirchnerismo jerarquizó al capital productivo por sobre el financiero y el macrismo al revés, pero en los dos planteos tenés la profundización, digamos, del proceso de desindustrialización y de reestructuración industrial muy regresiva, que ya viene teniendo la Argentina de mediados de la década del 70, de la dictadura hasta nuestros días. Y el tercer elemento, que yo creo que es muy claro en la etapa actual, incluso con este planteo del gobierno actual, es que hay un gran punto de intersección en términos del rumbo estratégico, siendo que los dos planteos parten de reconocer la importancia de la salida exportadora a partir de lo que Argentina tiene para ofrecerle al mundo, que son centralmente sus producciones primarias o algunos commodities. Entonces, un poco jugando con lo que vos planteabas de continuidades y rupturas o de qué novedades incorpora, me parece que es claro que el tipo de sector económico y el tipo de fracción de capital que conduce cada uno de los procesos económicos o cada uno de esos planteos es muy distinto, pero hay un elemento de continuidad muy fuerte, digamos, de no reversión de legados del neoliberalismo vinculado a estos tres ejes que planteaba. Bueno, sigo en este libro, insisto, periodo 2003-2015, el libro busca sustraerse a los elogios, las diatribas ya instaladas, que operan como listas del almacenero, que nos cuentan que sí y que no, y esa referencia elogiosa a los primeros años, esa referencia más crítica a los últimos años. Ahora, alguna vez te escuché decir, corregime si me equivoco, la presentación del primer peronismo como un parteaguas, ¿no? Ahora, el kirchnerismo, ¿cómo lo definirías? ¿Qué tan disruptivo fue? Siempre en el marco del contexto, ¿no? En el marco de las posibilidades de haber o no sido más disruptivo. ¿Qué tan disruptivo fue el kirchnerismo? Vos hablás de las continuidades, bueno, están claras. ¿Qué tan disruptivo fue? Porque aparece como un fenómeno muy disruptivo, en el sentido de que ha generado en conos muy profundos. Sí, lo disruptivo desde mi punto de vista tiene que ver con el sacar del centro, del núcleo principal de la acumulación de la economía argentina al sector financiero. Esto durante muchos años se va a lograr y tratando de poner en ese lugar al capital productivo, particularmente a los sectores vinculados, como decía antes, a lo que se conoce como ventajas comparativas, producción primaria. Ese es un elemento de ruptura muy fuerte. El segundo tiene que ver con otro elemento también importante, es que claramente hasta 2007-2008 se logra romper el deterioro sistemático que venían teniendo los salarios y la crisis en el mercado de trabajo de la década de los 90. Este es un elemento también, si vos querés, de cierta disrupción, en el buen sentido de la palabra. Claro que a partir de ahí, y producto más de las continuidades que de las rupturas con el ciclo neoliberal, la capacidad de la economía de mejorar la dinámica laboral, de mejorar, de continuar la mejora salarial y en materia distributiva, tiende a estancarse y termina 2011-2015, lo que Kulfa llama el tercer peronismo, digamos, con un estancamiento muy claro en materia de salarios y de ingresos. Pero te diría, volviendo a tu pregunta, me parece que lo central y lo principal de ruptura tiene que ver con el nuevo rol o el nuevo lugar subordinado en la dinámica de la acumulación de capital que el kirchnerismo le imprimió al sector financiero local e internacional. Me parece que esa es la gran novedad y la gran diferencia con planteos neoliberales anteriores, pero también con planteos neoliberales como los que van a venir después bajo el gobierno de Cambiemos. Después volvemos al modelo de acumulación y al papel de los financieros, porque no necesariamente los financieros están representados por los bancos, porque alguien torpemente podría decir, bueno, si ganaron mucha plata. Bueno, no es eso, pero ya volvemos a esos temas a partir de pensar qué es un modelo de acumulación. Vicky. Sí, en realidad, bueno, tengo un par de preguntas. Ahora justamente mencionabas como el pasaje a lo que fue después el macrismo a partir de diciembre de 2015. Y justamente en uno de los artículos que publicás en Amfibia, lo publicás apenas dos meses después de haber asumido el gobierno de Cambiemos. Y ahí presentás como una especie de radiografía. Un poco a la luz de todo lo que sucedió, ¿qué pensás de aquello que vos podías analizar en aquel momento? Finalmente, bueno, sucedió de esa manera y si luego, ahora ya habiendo pasado ese momento y estando ya en otro momento totalmente distinto, ves que algunas cosas fueron mejor o peor de lo que esperabas. Mirá, en esos trabajos que vos hacés referencia, que son los que me tocó participar a mí, pero en muchos otros trabajos de otros investigadores y gente que piensa estos temas, te diría que era la crónica de un final anunciado bajo el gobierno de Cambiemos. Y en ese sentido, lo que uno ve en estudios posteriores, y ya promediando, terminando la gestión, o por ahí ya en un análisis más de lo que pasó, diría que Cambiemos no incorpora muchas novedades desde el punto de vista del ciclo neoliberal en la Argentina, digamos, lo que ahí planteábamos de negocio financiero, crecimiento exponencial de la deuda externa, hacer pelota desde el punto de vista de la política productiva al sector industrial, con todo lo que esto implica en términos de crisis laboral y demás, todo eso se cumplió y todo eso marca un, te diría, un hito muy parecido a lo que uno podía ver en términos del ciclo neoliberal en la Argentina bajo el menemismo o incluso en la etapa de la última dictadura. Entonces ahí hay muchas líneas de continuidad. Quizás lo que me parece que es algo que no estaba tan presente en esas primeras reflexiones es el fracaso, ¿no? Y que tiene que ver en parte con, bueno, obviamente los que podemos llamar los errores de diagnóstico y políticas desacertadas, pero también algo que en ese momento nosotros no veíamos tan claro que es que, a diferencia de otros experimentos neoliberales como en la dictadura o en los 90, el macrismo no irrumpe con una crisis en el inicio que marca, si vos querés, como relajando fuertemente la impugnación social a un planteo neoliberal. En la dictadura, obviamente, eso lo resuelven con, bueno, con la bestialidad represiva, los 30.000 desaparecidos. El menemismo encuentra en las crisis hiperinflacionarias de fines de los 80, digamos, un caldo de cultivo para que la sociedad comulgue con el enfoque neoliberal. Bueno, ahí hay una diferencia importante y que creo yo en ese momento nosotros no la pudimos ver tan claro y me parece que marca un poco los límites que tuvo el planteo en términos de una creciente impugnación social y el otro elemento que por ahí es con el diario del lunes, pero que hace al análisis es que terminó siendo un planteo que fue de mucha sábana corta en términos del poder económico. Si vos querés, durante la dictadura, durante el menemismo, la política económica podía garantizar transferencias de ingresos a distintos sectores del poder económico al capital financiero internacional, a los acreedores externos, a los grupos empresarios, al capital extranjero y el macrimo es como que termina implementando en los hechos una política económica que terminó respaldándose casi que exclusivamente en el sector financiero y particularmente en los bancos con obviamente el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Pero te diría, esos dos elementos nosotros por lo menos no la teníamos tan vista, esto de una sociedad, como dijo alguna vez Cristina, dejo una sociedad empoderada, digamos, como que no había un disciplinamiento muy fuerte en términos de una crisis económica muy grande o un hiper desempleo y esto de cómo la política económica terminó quedando medio corta en términos de lograr articular los intereses de los sectores más concentrados del capital. Con cierta, vuelvo al kirchnerismo, ¿no? Esta es una pregunta sobre la que vuelvo una y otra vez, porque con cierta frecuencia y también con cierta precisión se alude a la falta de modificación de la estructura productiva como una de las principales objeciones al kirchnerismo. Ahora, Cristina parece haber asumido eso y hace unas semanas nos cuenta que están leyendo a Diamant, pero bueno, más allá de eso, ¿no? ¿Qué tan factible era esa modificación? Digamos, esa idea de se perdió una oportunidad histórica. Sí. No es así, no es soplar y hacer botellas, alterar la estructura productiva argentina. Mira, te diría, yo sí creo que se perdió una oportunidad, no sé si histórica, bueno, es muy grande la palabra, pero sí se perdió una oportunidad. Y ahí en la caracterización hay tres momentos, ¿no? Un primer momento que va hasta 2005, donde el planteo del gobierno creo que justo es no podemos pensar en un cambio en la estructura productiva, un plan de desarrollo, por ahí usando alguna palabra de esos años, porque estamos, al decir del propio Kirchner, saliendo del infierno y obviamente hay una postergación social que da cuenta de otras prioridades. A partir de 2011, que es un momento final, el argumento es no se puede pensar la política industrial, básicamente porque estamos con un escenario internacional muy complejo. Recordemos que a partir de 2011 se entra en lo que en economía se llama deterioro en los términos de intercambio, básicamente que tenemos malos precios o peores precios de exportación. La pregunta es por qué, y esta es mi mirada, ¿no? ¿Por qué 2005, 2011, exagerando un poco, no se habilitó ahí el debate? Y yo creo que hay dos respuestas que están relacionadas. La primera es que desde la óptica de los hacedores de política, de la gente que manejaba la política productiva, la política industrial, el argumento era, tenemos, gracias a la irrupción de China, de India, etc., como grandes demandantes de lo que Argentina le ofrece al mundo, que es básicamente producción primaria, un ciclo de precios internacionales que llegó para quedarse, por lo tanto, digamos, tenemos dólares de sobra vía las exportaciones para financiar cualquier proceso de crecimiento. Ese es un elemento que obviamente a partir de 2011 se reveló bastante poco atinado a lo que iba a suceder, ¿no? Y el segundo elemento que creo que es el más crítico es que en la mirada de los hacedores de política y de los intelectuales que acompañaron al kirchnerismo hay una mirada de ventajas comparativas, ¿no? Y esto es ahí donde yo enfatizo mucho este punto de intersección con la ortodoxia más liberal, donde muchos de los sectores que podrían formar parte de una estrategia de industrialización, a la mirada de los heterodoxos o del pensamiento no neoliberal, son ineficientes desde el punto de vista de su competitividad y por lo tanto no ameritan, digamos, ser sujeto de transferencias de ingresos para consolidarlos vía política industrial. Entonces me parece ahí, volviendo, Emiliano, a tu observación, yo no sé si se perdió, o por ahí la palabra, se perdió una oportunidad histórica, suena mucho, pero sí creo que hubo ahí un no debate o no habilitar una discusión sobre la problemática industrial y donde me parece que lo que bloqueó esa posibilidad tuvo que ver con, si vos querés, los marcos teóricos o la mirada más conceptual de los hacedores de política que tiene que ver con este doble registro, ¿no? Por un lado, plantear, es un error creer que este escenario tan auspicioso de precios de exportación se va a revertir porque hay un gran cambio estructural que es la demanda china, esto a partir de 2011 se derrumbó como argumento, y el segundo es la idea de las ventajas comparativas, ¿no? Que lo mejor que puede hacer un país como la Argentina es especializar su producción y su participación en la División Internacional del Trabajo a partir de aquello que produce con un menor costo comparado, y estos son las producciones primarias y muy pocos renglones industriales. Entonces me parece ahí hubo, si vos querés, un bloqueo, una debilidad muy clara en materia de política industrial. Te pregunto, Martín, ¿alguna vez charlábamos acerca de esa palabra, la reconversión que aparece en tu respuesta? ¿Por qué digo esto? Porque vos contás de un análisis que, bueno, se reveló de vino equivocado en el 2011, pero tenías esa misma percepción en 2007, 2008, porque yo, digamos, entiendo, siempre lo decía Aldo Ferrer, bueno, acerca de la inestabilidad de los precios de las materias primas, pero la aparición de China es una erupción de tal volumen y densidad que quizás sea posible pensar eso. Y en términos de reconversión, entiendo que es muy difícil contestar en unos minutos esto, ¿no? ¿Qué tan factible es la reconversión? Porque mi mirada, una mirada miope, en el mejor de los casos, es ver el panorama industrial y, bueno, cierta conciencia acerca de sus imposibilidades, más que de su reconversión, pero el que sabe sos vos, por ejemplo. Sí, bueno, es discutible lo que vos decís, así que discutámoslo, digamos. Yo creo que, a diferencia de, qué sé yo, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Uruguay, etcétera, que no tienen una base industrial, Argentina, lo mismo que Brasil, pero Argentina, que es lo que yo más conozco, tiene una base industrial todavía muy importante, incluso para pensar estrategias de industrialización, por ejemplo, desarrollando proveedores o procesos sustitutivos de importaciones en sectores vinculados a las producciones primarias, qué sé yo, todo lo que podría ser nutrir de equipamiento y servicios a la producción en vaca muerta, todo lo que tiene que ver con los sectores ligados a lo que se conoce como los bienes de capital, etcétera. Me parece que hay una realidad productiva que, cuando uno dice la industria es ineficiente, o esta mirada, ¿no?, de ventajas comparativas, pierde de vista que Argentina tiene una masa crítica todavía muy importante como para encarar un proceso de reconversión o una estrategia industrial. Y yo creo que cuando nosotros quedamos presos o aprisionados por la mirada esta de ventajas comparativas, bueno, ahí tenés un problema. Y ahí la realidad es que el tipo de intercambio que te propone China, digamos, como nuevo hegemón internacional, no difiere mucho del tipo de intercambio tradicional de ventajas comparativas, que es exportar commodities e importar industria. Pero ahí, insisto mucho con esta idea, Argentina no es Chile, no es Venezuela, no es Ecuador, no es Colombia, etcétera, porque tenés todavía una base industrial importante e incluso competitiva, incluso de acuerdo a los parámetros más ortodoxos o más liberales. Entonces, ahí hay un tema de no estar aprovechando, por la razón que sea, la masa crítica que nuestra industria tiene, y eso es una situación bastante evidente. ¿Qué sé yo? Hoy tenés, por ejemplo, toda la producción en vaca muerta, que tiene una rentabilidad extraordinaria y una fuerte subvención estatal, y sin embargo el Estado argentino no hace nada desde el punto de vista de alguna exigencia a las empresas para que desarrollen proveedores o algún proceso de sustitución de importaciones, que Argentina estaría perfectamente, la industria argentina estaría perfectamente en condiciones de hacerlo. Entonces me parece que hay que ponerlo en ese marco, la discusión. Bueno, Martín, te quería hacer una pregunta, quizás me corro un poco de lo que estás hablando, pero digamos, en el último tiempo el mundo se ha ido transformando, el capitalismo obviamente ha tenido ciertas modificaciones y en las últimas décadas aparecieron y se consolidaron empresas como Apple, Google, Tesla, Amazon, o incluso en América Latina Mercado Libre. ¿Cómo ves lo que pasó en Argentina? ¿Hay un nuevo poder económico? Si lo hay, ¿quiénes son? ¿Qué significan estas figuras, estos personajes nuevos que aparecen en el escenario? Sí, te diría... Hay un nuevo poder económico y me animaría a decir que comparado con las últimas décadas, no. Como que la realidad un poco te marca lo que yo mencionaba al comienzo con la intervención de Emiliano, el predominio del capital extranjero en la economía argentina es fenomenal para que la gente que nos escucha o nos ve, digamos, no pierda de vista. La mitad y un poquito más del poder económico en la Argentina está controlado por actores extranjeros y esto incorpora muchos problemas que, bueno, podemos conversar si después quieren. Y después tenés dentro de lo que son los actores locales, digamos, los grupos empresarios, etcétera, dos tipos de realidades. Uno son sectores históricos del poder económico, por supuesto van cambiando a veces los propietarios, pero es el mismo tipo de inserción que tiene que ver con grupos que participan del poder económico a partir de exportar ventajas comparativas, o sea, producciones primarias, commodities, etcétera, con lo cual no es un actor que podríamos llamar burguesía nacional en la medida que cuestiona cómo la Argentina participa en el mercado mundial y propone un proyecto político para redefinir esa inserción. Ese es uno. Y después tenés todo un grupo de, llamémosle, lumpenburguesía, no sé qué nombre ponerle, que son sectores del capital local que viven y fundamentan su acumulación en la prebenda del Estado. ¿Qué pie? Acá que está, por ejemplo, medios de comunicación, servicios públicos, recolección de residuos, digamos que cuando se retira la prebenda estatal o la prebenda se canaliza a otros sectores, obviamente esos actores desaparecen del núcleo del poder económico. Y en eso, esto que vos planteás del mercado libre, digamos, irrumpe como un actor del poder económico, sobre todo en tiempos del macrismo y particularmente en los primeros análisis que vamos haciendo ahora en la pandemia, pero no te incorpora una diferencia sustantiva en términos de la estructura dura del núcleo de poder que, insisto, articula dos tipos de intereses. Un capital extranjero muy fuerte, muy predominante, con una serie de problemas que le genera la economía argentina y otro núcleo vinculado a la exportación más tradicional que está ligado a grupos empresarios de base nacional. Martín, en un artículo reciente, vuelvo sobre el tema que quedó algo inconcluso en la respuesta anterior, culpa nuestra, no tuya. En un artículo reciente, bueno, nos recordabas que la crisis del 29 y las guerras, la anterior y la posterior, fueron una oportunidad en algún sentido para el desarrollo de industrias locales. Se interrumpe el abastecimiento externo, se abre esa posibilidad. Ahora, este periodo, ¿qué oportunidades nos ofrece? ¿Qué hay para Argentina en este contexto? En este contexto, en el actual, así como aquel del 29, Primera Guerra, Segunda Guerra, se reconfigura la Argentina, ¿qué posibilidades ofrece el mundo para la Argentina? No, digamos, ofrece el mundo, no hablo solo de lo que podemos exportar, y me interesa volver a la respuesta anterior, no, porque hablábamos de reconversión, y yo miro la industria automotriz, trabajo intensiva. ¿Puede Argentina fabricar autos? Tiene que fabricar autos. Juego con esa industria porque la conoces, bueno, conoces el entramado de la industria argentina. Entonces, digo, lo que vos contás, el contexto, lo que nos ofrece, ¿alcanza a compensar aquello otro que debería, digamos, no digo desaparecer, o no sé, reconvertirse, pero no sé si pudiendo ofrecer los mismos empleos? Sí, mirá, es una pregunta interesantísima que la venimos pensando hace mucho. Te diría, a nivel internacional, lo que te está mostrando el mundo en este, en esta debacle sanitaria, económica, etcétera, son tres cosas que yo creo que, como toda crisis, dan cuenta de una ventana de oportunidad que mi mirada, que como toda mirada es discutible, el gobierno nuestro no está aprovechando. Primer elemento es que tiene que ver con que a nivel internacional se ha puesto como uno de los focos problemáticos y críticos, estructuralmente hablando de la economía capitalista, la desigualdad. Y esto tiene que ver, qué sé yo, por ejemplo, en el caso de Biden, reconociendo la necesidad de imponer o de fijar impuestos a las transnacionales en el manejo discrecional que hacen siempre a través de distintos artilugios de los recursos. Ahí me parece que hay un foco central y Argentina no deja de estar en este juego en un lugar poco importante, toda vez que vos comparás 2015 con hoy, los trabajadores perdimos de participación en el ingreso, más de cinco puntos del PBI. O sea, ahí hay un tema que me parece un tema... 2005 con hoy, 2005. 2015, 2015. 2015, perdón. Segundo elemento tiene que ver con cómo en las economías centrales se le está dando mucha importancia a los mercados internos como disparadores de los procesos de crecimiento, de salida de la crisis. Este es un elemento para mí clave. Acá en Argentina lo que uno ve en el planteo del gobierno y de los intelectuales que pululan y dan vueltas por ahí es una cosa bastante distinta porque el argumento es para redistribuir el ingreso primero hay que crecer y para crecer lo mejor o lo único posible es el vector exportador, digamos la salida exportadora, que después podemos charlar, pero me parece que pone el foco en el mercado mundial y no en esto que uno ve a nivel global o en ciertos espacios globales, esta idea de el mercado interno traccionando actividad económica. Y el tercer eje de lo que vos decís, me parece que hay mucha evidencia de que el mundo central particularmente ha aplicado un recetario de política industrial, de política económica, herramiental, digamos en general, para hacer frente a la crisis que tira por la borda toda, por ejemplo, los postulados de la OMC o cosas como nacionalizar sectores, nacionalizar empresas, que hasta hace dos años era mala palabra incluso para los países de la periferia. Y ahí lo que vos ves es una canalización muy grande de recursos fiscales de los estados para financiar demanda interna, para financiar proyectos de reconversión o de mejora en materia productiva y ahí te chocás un poco con cierta ortodoxia fiscal, por lo menos de mi punto de vista, que marca o que tiene el gobierno argentino. Entonces, volviendo, yo creo que hay, es una crisis del capitalismo inédita desde el punto de vista de la magnitud de la caída, pero como toda crisis habilita esto que vos bien planteás, una ventana de oportunidad, que insisto, tiene que ver con la desigualdad, que tiene que ver con la importancia de los mercados internos y con el propio mundo central revisando las maneras y los criterios que ordenan la práctica estatal en el fomento productivo y en la relación del Estado con las empresas más en general. Y ahí me parece la mirada que uno, o por lo menos que yo tengo, sobre lo que está generando el gobierno actual en la Argentina es bastante crítica en ese sentido. Estamos hablando con Martín Yor, el sociólogo doctor en Ciencias Sociales. Emiliano, querías decir algo. Uno lo lee a Martín o lo escucha y, bueno, eso ayuda a entender por qué firmó una solicitada en apoyo a la izquierda y no en favor de este gobierno, donde quizá tenga amigos, gente que respeta, ética e intelectualmente. Ahora, yo tengo una pregunta a Martín, que es, bien dice Vicky, sociólogo, ¿no? Te pregunto y te cito, me anoté acá, ¿no? Un sociólogo se sustrae, me parece a mí, a las relaciones de fuerza en un determinado escenario nacional, regional, mundial. Entonces, esa es mi manera de acercarme a la pregunta. Esa relación entre tu conocimiento de qué pasa en el país, en la región, en el mundo, y, digamos, hacer tuyas expresiones como, quiero que me hagas jugar estas dos, leo, el no pago de la deuda y su repudio es un elemento central que solo plantea la izquierda en términos de elogio, ¿no? El histórico planteo de la nacionalización del sistema financiero y del comercio exterior me parecen fundamentales. Otra expresión a encomiar desde tu lugar. Entonces, ¿cómo es eso? Que vos conocés tan detalladamente qué pasa en la Argentina, en la región, en el mundo, y hacés tuyas estas expresiones. ¿Cómo hacés jugar eso? No, allá de la real política, de todo eso, que son siempre chicanas fáciles del cínico. Yo las podría hacer jugar como chicanas fáciles del cínico. O sea, el cínico sería yo acá. Sí, sí, eso me queda claro. Pero no, hablando en serio, no sé, a mí no me parece que esté mal plantear este tipo de cosas, digamos, otro aspecto que podríamos sumar a la discusión, lo de la deuda que vos dijiste, el tema de la nacionalización de sectores, que me parece que cierto espacio de la izquierda está planteando, me parece sumamente atinado. Pero más allá de eso, ¿no? Yo no voy a comulgar nunca políticamente con un proyecto que tiene para ofrecer como rumbo estratégico a mediano y a largo plazo la salida exportadora para un país como la Argentina. Me parece que ese es un elemento, y ahora podemos meternos a ese debate, lo que implica desde el punto de vista de la estructura productiva, de la estructura empresarial, de la dinámica de la distribución del ingreso, ni hablar de temas de medio ambiente y salud de la población, la salida exportadora que se está planteando. Bueno, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de enfoques. Y creo, y esto es a mí lo que más me tensiona, si vos querés, las discusiones, creo que el gobierno, o la heterodoxia, digamos, que está conduciendo la política económica, usa la pandemia como excusa para imponer el rumbo estratégico que es el rumbo del poder económico. En la Argentina, para que la gente que está escuchándonos tenga en cuenta, 70% de lo que exporta la Argentina lo controlan 100 empresas. Entonces es un modelo tremendamente concentrador y con una serie de problemas adicionales que si querés después charlamos. Entonces vos podés discutir lo que es la retórica, pero en los hechos concretos hay una afinidad de proyectos que es muy claro que tiene que ver con la salida exportadora basada en ventajas comparativas. Hacia ahí hay un gran punto de intersección, me parece, entre la ortodoxia liberal y el llamado neodesarrollismo, la heterodoxia. Entonces no me parece mal tensionar a la heterodoxia desde ese lugar, digamos. Es cierto y es verdad que desde el punto de vista electoral los planteos de la izquierda no tienen un peso como para incidir en la discusión política, en la discusión pública, pero no menos cierto también es que hay muchos puntos de intersección entre la mirada liberal y la mirada heterodoxa. Entonces me parece que en todo este tipo de debates eso tiene que aparecer también y muchas veces no aparece porque se presentan como proyectos antagónicos y en ciertos aspectos estratégicos me parece que no son tales. Yo no quería discutir la necesidad de incorporarlo al debate porque obviamente si uno no incorpora al debate estos temas, bueno, ¿qué hace? Se consolida, se cristaliza lo que está. Pero bueno, nada, preguntarlo más allá de la postura ética o de ver en el horizonte esto o aquello, las dificultades concretas que tenemos para cosas menores. Pero ahí aludís, más de una vez lo hiciste a la salida exportadora, hay un artículo reciente tuyo, con un short y cantamuto. Y yo te quiero hacer una pregunta. Última pregunta, Emiliano, que... Sí, bueno, última. Dale. A ver, vos decís en el artículo este, Leo, ¿no? Las especializaciones productivas de exportación en la región se fundamentan, se justifican en la urgencia de obtener divisas como mandato ante la aparente escasez que limita el crecimiento. Más aún, la región no muestra una situación de déficit sistemático en su comercio exterior, ni tampoco los superávit y déficit están asociados a fases de crecimiento o crisis. Entonces yo tengo una pregunta personal. Pero entonces yo estudié poco o entendí mal, porque en definitiva no es una idea muy fuerte, la de que es la falta de dólares el límite principal o un límite muy marcado al crecimiento en la región. Sí, claro que lo es. El tema es, por supuesto, cada país de la región tiene su singularidad, pero hablando de la Argentina, digamos, ¿no? ¿Cuál es el planteo del gobierno? Los dólares genuinos para sostener el crecimiento y después redistribuir el ingreso, cual teoría del derrame liberal, digamos, son los dólares que vienen de la salida exportadora. Pero esto tiene varios problemas. Primero, insisto, 70% de lo que Argentina exporta son 100 empresas. Segundo, la mayoría de esas empresas son transnacionales, con lo cual los dólares que le aportan, en teoría, a la Argentina por la vía exportadora se los llevan por muchas otras ventanas, qué sé yo, remisión de utilidades, fuga de divisas y varios, etcétera. Y tercero y fundamental, que la crisis externa vos la podés afrontar con los dólares de los exportadores, pero también con una política industrial que ponga el foco en la sustitución de importaciones. Y a mí me parece que eso es lo que este gobierno, y ni hablar los planteos neoliberales, que claramente se inscriben en una lógica distinta, pero este gobierno está haciendo muy poco en términos de política industrial con foco en la sustitución de importaciones. Y, yo diría, lo mismo uno podría decir como caracterización para los anteriores planteos del kirchnerismo. Entonces, destaco esto, ¿no?, porque está todo el foco puesto en la discusión o en el planteo en hay que exportar, pero también uno podría perfectamente afrontar los problemas del sector externo sustituyendo importaciones con política industrial que hoy no se está aplicando, y que creo es un gran desafío que tenemos por delante, bueno, en la discusión por lo menos para los próximos años. Martín, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Tenemos muy poquito tiempo. Quedaron un montón de cosas pendientes, cosas que abriste, el camino como para que podamos preguntarte. Tenemos preguntas pendientes y preguntas que surgen un poco a partir de todo lo que estás diciendo. Y nada de tiempo para continuar, así que seguramente, Martín, te estaremos volviendo a molestar de aquí a unos meses, a ver si podemos continuar con esta entrevista. Hacía dos años que no lo molestaba. Bueno. No sé qué es esto. Yo a Martín lo conozco, lo conozco. Él ni sabe. Yo no lo conozco de una maestría que hice ya con veintipico. Yo creo que no había cumplido los veinte y alguna vez fui a escuchar a Basualdo, a Astiaz y ya estaba Martín Abeles y él hablando, no sé en qué lugar del diá. Era chiquitísimo, Martín. Bueno, muchos años después sigue manteniendo la lucidez y la distinción personal que yo tanto le agradezco, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pero salgo con una pregunta. Tenemos una última pregunta. Hace dos años seguramente la pregunta que te hicieron tanto Emiliano como quien conducía en aquel momento, seguramente sería Fernando López Odiero. La pregunta en aquel momento era de quién te hubiera gustado ser amigo. Pero esta vez te vamos a hacer otra pregunta. La estamos cambiando y la inauguramos contigo. Y es la siguiente. Si el mundo estuviese por acabar, ¿a quién salvarías? ¿A quién te gustaría salvar? Obviamente que no sea un miembro de la familia ni un ser querido así personal, digamos. La pregunta viene a cuento porque el programa se llama Aquí no se salva ni Dios. Estás jugando con el poema de Blas de Otero. Y no, a nadie. Qué sé yo. Que no se salve ni Dios, digamos. Que terminemos todo, nos vamos todo. No, la verdad que me mataste porque salvaría a mi hijo, a mi mujer, a mis seres queridos. Pero no, no. Creo que a nadie. Pero uno que haga goles en boca. No, no, no salvaría a nadie porque aparte se aburriría mucho estando solo. No, no, a nadie, a nadie. Bueno, Martín. Gracias, mil. Muchísimas gracias. Súper senoroso, súper lúcido. Un placer escucharte. Siempre te leemos. Y bueno, nos ayudás de verdad a entender un montón de cosas. No, por favor. Gracias a ustedes. Un abrazo muy grande a los dos. Un abrazo. Cuídate de suerte, gracias. Chau, chau, gracias. Estábamos con el sociólogo Martín Short, le hicimos unas cuantas preguntas y ya se nos está yendo el programa entre los dedos, como la arena. Nos quedan solo dos cositas más. No sé si tendremos tiempo para ambas. Una es el cuento que les habíamos prometido, un fragmento de Las babas del diablo. Se los voy a contar, así no los seguimos postergando. Y si nos queda un ratito, les cuento la primera parte de una historia que voy a contar en segmentos, en por lo menos tres partes. ¿Qué te parece, Emiliano? Me parece impecable. Muy bien. Entre las muchas maneras de combatir la nada, una de las mejores es sacar fotografías. Actividad que debería enseñarse tempranamente a los niños, pues exige disciplina, educación estética, buen ojo y dedos seguros. No se trata de estar acechando la mentira como cualquier reporter y atrapar la estúpida silueta del personajón que sale del número 10 de Downing Street. Pero de todas maneras, cuando se anda con la cámara, hay como el deber de estar atento, de no perder ese brusco y delicioso rebote de un rayo de sol en una vieja piedra, o la carrera trenzas al aire de una chiquilla que vuelve con un pan o una botella de leche. Michel sabía que el fotógrafo opera siempre como una permutación de su manera personal de ver el mundo, por otra que la cámara le pone insidiosa. Este es un fragmento de Las babas del diablo de Julio Cortázar. Y si elegimos este cuento, tiene que ver justamente con esta historia en pequeños capítulos que les voy a compartir en los próximos programas. Es una historia que en realidad ya la he contado en el programa anterior, pero esta vez va a ser con mayores detalles que además son, al menos a mi entender, muy interesantes. Es una historia que involucra a un famoso fotógrafo, a un famosísimo director de cine y a una célebre gran actriz. Pero hoy solo les voy a contar la primera parte y les voy a presentar únicamente al primero de los tres personajes, que es el fotógrafo, de quien quizás se sabe un poquito menos. El fotógrafo, este famoso fotógrafo, fue Robert Capa. Aunque en realidad, Robert Capa era un seudónimo. Usted sabe, Emiliano, que a mí me gustan los personajes con seudónimos. El programa pasado le hablé de alguien, ¿se acuerda? De Le Corbusier. No. De Pelé. No. ¿Usted se acuerda que en el programa anterior hablamos de Richard Rest, que era el seudónimo de dos figuras importantísimas en la historia de la cultura argentina, como son el sociólogo Gino Germani, lo era, y el psicoanalista y fundador de la editorial Pai 2, Enrique Butelman. Bueno, ambos utilizaban un seudónimo, Richard Rest, para escribir en una revista femenina que se llamaba Idilio, como si fuesen un único personaje, un psicoanalista que interpretaba los sueños que les enviaban las lectoras. Bueno. Digamos que la gente preste atención, porque nadie conoce más de esto que usted. Usted trajo esta historia al mundo y es citada en tantísimos trabajos, digamos todos, así que presten atención. Graben este momento. Bueno, bueno. Había penitas, cuando yo empecé con esa investigación, había.